Hola, ¿cómo están? Yo soy Bianca y bienvenidos a un nuevo video. Y pues como pudieron ver en el título, el día de hoy les traigo una sección dentro de la sección de Buscando a los jugadores más guapos. Estamos con la Liga MX. Y bueno, nosotros estamos por comenzar nuestra Liga. La Liga pues ya comenzó, pero en nuestra Liga esperamos unas cuantas jornadas en lo que se acomodan bien los equipos porque pues a veces llegan nuevas contrataciones o algunos jugadores se van. Entonces para evitar que algún jugador que hayamos elegido pues ya no esté o llegue alguno más guapo. Entonces nos esperamos unas cuantas jornadas y pues ni mandado a hacer. Ahorita muchos me estuvieron pidiendo a Memo Ochoa que acabo de llegar a la América. Entonces pues por eso hacemos eso de comenzar unas cuantas jornadas después. Y bueno, después de esta introducción de que ya va a comenzar la Liga, aproveché para traerles este video. Bueno, son unas cápsulas que se van a llamar Conociendo a los jugadores más guapos de la Liga MX. Y bueno, se las traje aprovechando que ya vamos a dar inicio. De hecho, cuando vean este video seguramente en Instagram ya vamos a ver comenzado. Así que si tú quieres votar y quieres ser parte de todo eso, corre a mi cuenta de Instagram para que no te pierdas nada. Pero bueno, el día de hoy quería contarles eso. Que vamos a tener esta pequeña sección dentro de la sección de Buscando al Más Guapo. Y pues son cápsulas de Conociendo a estos jugadores. El día de hoy ya tenemos nuestra cápsula. Yo la grabé hace varios meses, he hecho, y apenas se las traigo. Pero creo que está súper divertida, está agradable, van a poder conocer un poquito más a Gibran LaHood. Gibran LaHood es uno de los jugadores más guapos de la Liga MX. O ustedes lo han colocado en el top 3 de los más guapos. Entonces pues va a estar interesante que conozcan un poquitito más acerca de Gibran. Así que los dejo con la cápsula, espero que les guste y ahorita platicamos. ¡Hola, hola! Regresamos al canal otra vez con Gibran LaHood como invitado súper especial. Hoy les tengo pues unas cápsulas de Buscando al Jugador Más Guapo. Pero estas se llaman Conociendo al Jugador Más Guapo. Entonces hoy tenemos a Gibran y pues muchas gracias por aceptar estarte otro ratito. Lo único que vamos a hacer es un par de preguntas para conocerte mejor y pues... Ok, muy bien. Eso es todo. Ahorita preguntas. Las traemos aquí para que pues la que caiga. Ok, a ver. Con Santa. A ver qué sale. Ahí es el número y ya yo las tengo por acá. Número 7. Número 7. Bueno, esta tiene que ver con la Liga Mía, no con la Real. En mi Liga Buscando al Más Guapo, ¿quién crees que sea el jugador o el equipo que aún no ve las historias? Porque todos los jugadores, bueno, solo un jugador o un equipo no las ha visto. De ahí en fuera todos están como que activos. ¿Tú quién crees que podría ser? No sé, va a ser muy difícil. Yo creo que va a ser el más feo que no. No, no sé. Hay un solo jugador que no las ha visto. En la pasada sí los vio, pero ahorita yo creo que ya se chocó y dijo, ay ya. A lo mejor ya cerró su cuenta. Ándale. ¿Tú qué equipo crees que pudiera ser? Híjole, no sé. Me lo fue muy difícil y tirar un nombre así al tanteo. O solo un equipo que digas, pues tal vez el América. Ay, sí. No sé. ¿Quién será? ¿Lobos? No. Ay, sí. Pues no, fíjense que solo un jugador no ha visto las victorias, un equipo y es Querétaro. Es el único de ahí en fuera. Todos las han visto, votan. Algunos incluso votan por otros jugadores, no solo por ellos. ¿Ah, sí? Sí, se meten así como que... ¿Por los amigos? No sé si por los amigos o por estrategia. De, mmm, esta me puedo ganar. Voy a encontrar. Puede ser. Entonces, sacamos otra. A ver. Cinco. El número cinco es... ¿Sabe alguien, alguien que, no sé, amigos, familia, alguien más sabe que participas en mi liga? ¿O lo tienes en secreto? Ah, pero otra vez lo platiqué con mi esposa. Ajá. ¿Qué te dijo? De lo del trofeo, ¿no? Que me lo ibas a entregar en una de esas que venían a la Ciudad de México. Entonces, pues, lo vio y creo que se metió a ver también ahí la liga. Entonces, pues, ya también sabe de la liga. Ya sabe, ya sé que sí, ya por ahí. ¿Y se emocionó? No dijo, ay, sí. Pues, sí, lo tomó como algo chusco, ¿no? Igual, como algo chusco y como, pues, igual la otra forma de ver el fútbol. Sí, ah, pues, qué padre. Entonces, vamos con la siguiente. Nueve. La nueve. Esta es buena. Bueno, yo digo. Dice, si no fueras portero, ¿qué posición crees que te gustaría jugar y por qué? Bueno, pues, creo que todo lo opuesto. Delantero. Sí, ¿te gustaría? En vez de parar goles, bueno, pues, vamos a buscar otra cosa. No vamos a buscar anotar los goles y, pues, mucha gente quiere ser delantero, ¿no? Sobre todo los niños quieren estar ahí. A mí, yo en esta, así como que platicando con mi familia, dije, igual le digan, ¿no? Pues, me gusta defender y yo, pues, me voy por defender. No, si fuera lo contrario. Lo contrario. Bueno, pues, tú me dices, ¿una más? Bueno, una más. ¿Te regalo? El pilón. Ándale. Ocho. La ocho. Pues, mira, salió muy bien. ¿Cómo y cuándo fue tu debut? Así, cuéntanos, ¿cómo lo viviste? Bueno, fue hace casi cinco años en el Estadio Azteca contra el América y era algo que siempre había soñado, ¿no? Siempre, es de la primera vez que conocí el Estadio Azteca, me enamoré de ese estadio y siempre he soñado con debutar ahí y se me puso. Se me hizo realidad. Me parece, pues, padre. Yo no conozco el Estadio Azteca. Te digo, no. No soy mucho de fútbol, pero, pues, es un estadio emblemático. Entonces, está por aquí. Deberías darte una vuelta porque, la verdad, sí es un estadio muy histórico. Sí, voy a ir pronto. Pero sí. Pues, ya como extra, ¿alguna sugerencia crees que debería mejorar mi liga de alguna manera? No, pues, la verdad, con el tiempo se va a ir conociendo, vas a ir creciendo en tu canal y te deseo mucho éxito. Pues, muchas gracias. Y, pues, te cuento, Raquelito, que ahorita actualmente en mi liga vamos un poquito atrasados que con la real, pero vas en primer lugar. Entonces, creo que llevas muy buena posición. Entonces, ojalá que así sigas. Y, pues, ¿por qué no? Tal vez volvernos a ver con un trofeo de segundo, primer lugar. Muy bien. ¿No? Ojalá que así sea. Pues, muchas gracias. No sé si le quieres mandar saludos a tu esposa para que vea el video o algo. Un saludo a todos los que también no olvido, a todos los seguidores del canal y que sigan su liga y que cada vez se haga más grande. Pues, muchas gracias, Jebra. Yo los veo en el siguiente video y, pues, ya eso es todo. Adiós. Y, bueno, esa fue la primera cápsula. Espero de verdad que les haya gustado y, sobre todo, espero que sea la primera de muchas más y que podamos tener a varios jugadores por aquí. Así que, si tú quieres ver alguno en especial, déjamelo en los comentarios. Obviamente, no estoy diciendo que porque me los digan ya van a estar aquí. Todo depende, pues, de los jugadores, quienes quieran estar. Esperemos. Y voy a cruzar los dedos para que, pues, esta sea la primera de muchas cápsulas. Les tengo sorpresas pendientes todavía. Pero ya, arrancamos. Con este video, pues, nuestra sección Buscando al más guapo. Vamos ya a comenzar la liga. Así que, si tú no te lo quieres perder, corre a mi cuenta de Instagram. Ahí se lleva a cabo todo. Pues, las encuestas, los videos se los comparto por ahí. O sea, que si tú no te quieres perder nada, pues, corre a mi cuenta de Instagram. Porque aquí, pues, ya solo vas a ver los resúmenes de jornada y, pues, datos curiosos de la liga. Pero, si tú quieres ser parte de y votar, tienes que ir a mi cuenta de Instagram. Y, pues, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, me ayudas un montón compartiéndolo. Y, pues, dándole me gusta para que yo sepa que te gustan este tipo de videos. Les traigo un montón de sorpresas. Y, pues, los veo en el siguiente video. Les mando muchos besos. Y, por cierto, muchísimas gracias a Yebran La Hood por haber aceptado grabar estos videos conmigo. Y, pues, que estuvo aquí en el canal. Bueno, con estos videos, saludándolos. Y, pues, esperemos verlo pronto. La verdad es que ustedes lo apoyan bastante. Y siempre se encuentra en el top. Pues, prácticamente top 3, top 4 de nuestra liga. Así que, pues, lo vamos a seguir viendo en muchos de nuestros torneos, lo más seguro. Así que, muchísimas gracias, Yebran, por haber aceptado estar en el canal. Y, bueno, ahora sí les mando un beso enorme. Y los veo en el siguiente video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.